Bueno amigos de Guantes Deportero, ya nos encontramos en el tercer día de entrenamiento en el KZ Camp De nueva cuenta nos va a tocar entrenar en cancha natural Así que vamos a ver que tal es rendimiento Vamos a seguir probando lo que es el RINAT 1 Alpha Así que si les interesa ver que tal se comporta este guante En donde lo pueden conseguir, como es el entrenamiento en el KZ Camp Este video les puede interesar El primer día fue técnica, ayer estuvo pesado, hicimos fuerza Hoy vamos a hacer un poquito de coordinación técnica No va a estar tan pesado Pero mañana les metemos dos decisiones Con lo que es el gimnasio y con lo que es la cancha Hoy vamos a trabajar aproximadamente 50, 45 a 60, 90 más o menos No es muy largo el trabajo Pero lo quiero intenso, quiero que lo hagan intenso Que lo metan en intensidad Que lo metan en tranquilidad ¿Estamos listos? Pónsele en la cara Pónsele en la cara Eso Así si no la agarra, lo pegas en la cara a ver si despierta Pónsele en la cara Dale, va Levántala 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 que te la tiro Levántala que te la tiro No, que no bote Que no bote Fija Que no bote Dale, dos más Que no bote Eso es Campo Ahí está Levántala que te la tiro Tira de la cara a ver si no hay otro Coño, no bote Tira de la cara a ver si no hay otro Tira de la cara a ver si no hay otro No, no hay otro El ¡Arriba! 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 ¡Que yo tengo la pelota! ¡Arriba! ¡Que yo tengo la pelota! ¡Que yo la tengo! ¡Cambio! ¡Echa el cuerpo encima del balón! ¡Echa el cuerpo encima del balón! ¡Echa el cuerpo encima del balón! ¡Ya es nueva fuerte! ¡Vale! ¡Vale! Te vas a hacer rápido. ¡Atácala! La estás esperando que te llegue el cuerpo. ¡Echale el cuerpo adelante! ¡Echale el cuerpo adelante! ¡No! ¡Antes echa el cuerpo! ¡No cuando la gane! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Escuchando! ¡Arriba! ¡Erries! ¡Arriba! 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 ¡Baja! ¡Hais! ¡Fue Kon! ¡Sako la pierna! ¡Se pulsa! ¡Me maté! ¡Mía! 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 ¡Йame! ¡Hajale! ¡Sacaste! ¡Pedrata la pelota! ¡Sale! ¡Me p´estas complicando salir del ejercicio! ¡Estando saltando! ¡Fue kon! Si voy a enfrentar al lado derecho, ¿cuál es mi pierna de ataque? Si voy a levantar al lado derecho y quiero salir ya con la pierna de ataque lista, ¿cuál le voy a caer primero? Voy a saltar con las rodillas arriba, aquí, y no quiero que me hagan los estantitos, si, sin detenerse, vuelvo a saltar, pero como les digo, voy a recortar al lado derecho antes de sacar la pierna de ataque, voy a caer primero a la izquierda para ya ir sacando la pierna derecha, haciendo este movimiento, se la regreso, giro, vengo, ahora voy a la izquierda, pongo, saco y voy. ¿Dónde sigue? ¿Dónde sigue? ¿Dónde sigue? contacto, que quiere decir, aquí voy a poner los dos pies, ahí los dos pies a los dos pies, pero si voy a recostar, ya para salir, en el último skip, para hacer esto, y recostar, con cual le voy a empezar, con la izquierda, entonces si voy a hacer, uno, dos, uno, dos, uno, y recuesto, en la altura, pa, me incorporo, corro hacia atrás, si, y tengo que salir de aquí, para acá, en el flalo, para afuera, aquí, 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 saco pierna de ataque, y voy voy, con slalom, contando hacia allá, cortito, cortito, si, cortito, hey, slalom señores, no quiero que me empiecen a saltar, así, así no, slalom, hagamos movimientos cortitos, aquí, cortitos, 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 saco la pierna, y voy con pierna de ataque, vengo, voy a hacer frecuencia, doble contacto, si, voy a hacer aquí, uno, dos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, o izquierda, eso, freemenla, en la derecha, a ver si, cortitos, acción, ahora, arriba, disappears, Me voy a terminar la estación y me voy a latar. Voy a parar de frente y voy a saltar lateral. Voy a hacer esto cuando va a llegar a la baña. Salto lateral. Caigo primero con la izquierda porque me voy a ir sacando. Bajando el centro de la grada para respetar al balón. Bien. Corro de frente. Saco pierna, bajo el centro de la grada, recuerdo. La dejo ahí mismo. La venida de la valla. Me levanto. Corro de frente. Voy. Recuerdo. La dejo. Corro de frente. Voy. Recuerdo. Corro de frente. Y saco. Cómo me levanto. Música... 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 A partir de aquí el pie que vendrán va a ser derecho. Si voy a partir de aquí el pie que vendrán va a ser Izquierda. O se pierna fácil. Este es el instrumento. Este es el instrumento. Este es el instrumento. Sigue. 1, 2, 3, aquí 5, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. ¿Sí? ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Se soltaron de ahí? Sí. ¿Venían duritos, verdad? Sí. ¿Qué trabajamos hoy? Trabajamos una técnica al inicio y mucha coordinación. Y la coordinación es para sacar la firma de acá, que se tiene que cortar, o no puede llegar y estar seleccionando donde están parados. Esto es lo que hicieron de lucha, esto es lo que hicieron de lucha. ¿Sí? Que es el famoso pasito que dicen, ah, es que es el que van a estar ahí, no hay un pasito. Ya no es hacer esto, porque la pelota ya había dejado un lápiz. Lo único que me va a alcanzar a hacer es hacer esto y lanzar. Entonces, con eso se tienen que ir bien, bien en el mercado. Se va a tirar el ejercicio. Cuando me engancha, ya voy a poner ejercicios en portería. Pero ya trabajamos toda la semana técnica, ya me tiene que salir el ejercicio de portería. Ya me tiene que salir la coordinación. Ya me tiene que salir la velocidad de coordinación. Ya me tiene que salir la velocidad de reacción. Ya me sé girar, ya me sé balancear, ya se separa la pierna de ataque, ya se bloquea, ya se agarra la pelota, se me da ayuda de raza, la que sea. ¿Estamos? Sí. Cuatro y media vamos. A ver. Y bueno amigos de Guantes de Portero, ya terminamos el tercer día de esta sesión en el KZ Camp. El entrenamiento fue algo muy bueno. La verdad, estuvimos trabajando muy bien lo que fue técnica. También aplicamos lo que trabajamos en la semana que era aspectos técnicos. Y aspectos tanto como de sacar el pie de ataque. Y algunos de estos trabajitos de coordinación que realmente son importantes para el portero. La verdad, después de una sesión de entrenamiento en playa que fue ayer, pues anduvimos ahí más o menos mermadones. La verdad estuvo muy muy cansado por igual lo del clima. Ya terminamos la sesión tanto de entrenamiento en la mañana como la conferencia de recuperación al error que impartió Memo Velázquez. Son aspectos muy claros y son pláticas muy interesantes porque muchas veces queremos saber todo y la verdad es que no. En cuanto compete a este guante Renato 1 Alpha que no pudimos probar en la sesión en playa para ver durabilidad y el comportamiento en grip. Es un guante que este corte Ergoroll, o sea este corte Roll Finger y este corte ergonómico que nos ha ayudado o facilita para la sujeción del balón. Se ha comportado muy bien el guante. Como ustedes lo pueden ver la durabilidad se comportó de muy muy buena forma. Tiene leve raspones pero no pasó de ahí. Este guante te brinda una muy buena sensación de seguridad al momento de hacer el blocaje por la misma forma del corte ergonómico que tiene este guante. Lo que es al tema de transpiración. Aunque hemos estado trabajando en lugares muy cálidos, muy húmedos como lo es la playa y este campo tanto como la misma ciudad. El guante transpira muy bien. Esta manera transpirable que está construida el guante ayuda mucho. El guante no es incómodo. Es un guante cómodo que desde el primer momento en que lo usas el grip es excelente. No queda más que agregar un guante muy recomendable. Un guante que en verdad si ustedes lo pueden comprar utilicenlo. Pues eso será todo por hoy amigos de guantes de portero. Recuerden activar la campanita de notificaciones, darle me gusta a los videos y sobre todo suscribirse al canal. De igual forma también quiero mandar un mensaje o un saludo a Beto y Regina Sandoval. Grandes personas. Espero estén viendo este video. Espero conocerlos muy pronto. Espero verlos y poder saludarlos en persona. En verdad me daría mucho gusto. Y en donde pueden conseguir este guante. Este guante lo pueden conseguir con mis amigos de tienda porteros. Una tienda en la Ciudad de México con un gran servicio, con gran calidad y con los mejores precios en la Ciudad de México. Así que ya saben amigos de guantes de portero. En esta ocasión fue el tercer día del KZ TACAM. Mi nombre es Juan Carlos Estrada y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!